Desde la Marcha Patriótica y el capítulo País Vasco y desde el Consejo Patriótico Europeo hemos convocado una rueda de prensa para anunciar la gira de nuestros voceros nacionales que estarán en el País Vasco el día 27, 28 y 29. Nosotros como Marcha Patriótica buscamos en Europa principalmente reforzar nuestros objetivos que son la exposición en la sociedad vasca del proyecto del movimiento político y social que tenemos en construcción, explicar la plataforma de la marcha y conseguir aliados en la lucha por la solución política, social, el conflicto armado, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras y por la democracia popular que reclamamos. Ganar apoyo de los partidos y movimientos sociales vascos para impedir que los ataques mediáticos contra el movimiento político Marcha Patriótica. Se materialicen en asesinatos, amenazaciones, seguimientos, desplazamientos forzados como ya lo hemos visto ahora hace dos semanas cuando se ha detenido a uno de nuestros voceros en la ciudad de Bogotá y también se ha detenido a otros simpatizantes y militantes en la región de Antioquia. La construir relaciones bilaterales con partidos políticos democráticos ya sea en izquierdas, socialdemócratas, verdes, liberales e independentistas. Consolidar relaciones con los sindicatos, mujeres, organizaciones estudiantiles y ambientales. Segundo, ¿se es? 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 Gracias.